Atropellé a Dodd, wey, con el helicóptero, es que caí en la televisión, wey, y agarre luego el helicóptero, así como agarre la camioneta, wey, así en chica. Y este es el lugar donde no quiero caer, voy a dejar un mino, me acuerda a los minos. Atropellé a los minos, me acerco a los minos. Sí, viste que cayó uno aquí, mira... Ah, me chido, están... Por aquí... ¡Ahí vino uno, vino uno! ¡Ahí vino uno, vino uno! ¡Ahí se cayó abajo! ¿Lo esperamos? ¡Hay que ser cabellosos y lo esperamos! Entra a este truto ¡Qué güepros! Lo que le falta, güey... ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Nos esperamos a... a la próxima? Ok ¿Qué tal? ¿Y lo había estado viendo? Digo de que... ¡Ah! ¿Qué? ¿Para mi caja? Esa madre se quiebra así, güey... Se está andando en la madre, güey... En la televisión... Te lo digo porque... Por ahí va uno... ¡Ah! Ya no me deja marcar el otro... ¡Viene cayendo uno, güey! ¡Sí, chido! ¡Para mi caja! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Canda! ¡Fuega! ¡Está perro ese güey! Ahí esta weyita Alígame Alígame Alígame, ya te pego No, es que ya se murio Ya se muerto y no sabe No, es que ya se muerto Entonces, ¿por acá? Estoy moviendo Si ya se muerto ya no sabe Se compa ya está muerto Y no le han avisado Y no le han avisado Sintético Para acá ponerle los intros Aunque también puedo comprar un teclado Sale más barato el teclado Si Mato se aventó wey, está agarrándose Estendido con una de abajo Solamente que ese otro No lo sé No lo sé Pero había uno A tu izquierda wey ¿Abajo? Si Creo que se murió wey Cuando iba cayendo Él iba cayendo No se ríe Me están disparando No, no se ríe Pero no se ríe Vamos a entrar Nada Chowey ya no jugó con nosotros en Halloween porque le dio miedo que escuchara voces y eso que nosotros andábamos en la chinga al tiro al tiro nosotros andábamos en la chinga buscándolos ese tercero donde nos encontrábamos fantasmas y este güey le dio miedo o sea eran fantasmas repetitivos pero a mí me daban miedo los cabrones que estaban campeando más que chinga que saco moludo te voy a bajar a la monica ¿Dónde en la torre? Se están quemando. Se quemó. No sé. No sé. No sé. ¿Qué es eso de ahí? No sé. 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 ¡Ah! ¡Hijo de su puta madre! Pinches árboles, güey. Se mató ahí. Se murió. Y se mató. ¿Lo mataste? ¡Uy! ¡Fácil! Ahí está, ahí está, ahí está. No lo veo. ¡Ah, perro! ¡Ah! Yo tampoco lo veo. Yo tampoco lo veo. A lo mejor no cayó aquí. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Vuelve, se vuelve! A las voces. A una de las voces, güey. ¿Lo viste? No. Uy, ya lo vi. Está... Ya, ya lo vi. Ahí está. ¡Ah, hijo de puta madre! ¡Dale! ¡Dale! ¡Yo casi te mato solo! ¿Qué es esto, güey? ¿Puedes marcar? Por ahí ¿Ya lo viste? No Ten las piedras, güey Se está moviendo Va para acá ¡Ah, ya lo viste! ¡Ah, ya lo viste! ¡Ah, ya lo viste! Voy a la estadio, güey, porque aquí No va a estar chingando este, güey Hostiles caen en la zona ¡Cuidado los cielos! ¿Qué dijo que ella llegó, güey? No lo veo Está aquí donde estoy Está aquí donde estoy No lo pago Como ya viene Puto cazagoles de mierda Están las voces Veo tu cuerpo, pero él no lo veo ¿El güey tiene voz? Ah, con razón No lo voy a saber Ya te vi Ya te vi ¡Ah, no lo voy a alcanzar a matar! ¡Ah! Ya lo maté, güey Lo maté Lo maté Ay, es lo que ya maté Ni moyo